Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. ¿Sabías que la felicidad es contagiosa? Por eso te invito para desde que muy temprano empieces a contagiar a otros con tu felicidad. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Gran Conflicto. Domingo 9 de junio, titulado El Conflicto Final del Apocalipsis. En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como Creador. El cuarto precepto declara, el séptimo día será sábado a Jehová tu Dios, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el día séptimo reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo capítulo 20 versículos 10 y 11 Respecto al sábado, el Señor dice, además, que será una señal para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel capítulo 20 versículo 20 Mientras el ser, el nuestro Creador, siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Resulta, pues, que el mensaje que manda a los hombres adorar a Dios y guardar sus mandamientos, los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Exaltad a Jesús, página 45 Hay solamente dos bandos en esta tierra, los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo, y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. En el capítulo 12 del Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 Los instrumentos satánicos han convertido a la tierra en un escenario de horrores que ningún lenguaje puede describir. Guerras y derramamientos de sangre son llevados a cabo por naciones que pretenden ser cristianas. El desprecio por la ley de Dios ha traído su inevitable resultado. El gran conflicto que ahora se está llevando a cabo no es solamente una lucha del hombre contra el hombre. De un lado está el príncipe de la vida, actuando como sustituto y fiador del hombre. Del otro, el príncipe de las tinieblas, con los ángeles caídos bajo su mando. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13 Y comentario bíblico, tomo 7, páginas 985 y 986 La obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. Solamente la fe viva los hará invencibles y los habilitará para subsistir en el día malo, manteniéndose firmes, inconmovibles y conservando firme hasta el fin el comienzo de su confianza. Consejos para los Maestros, página 174 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!